Como la que cuando le... No se quien fue que me dijo ayer antier que tuvo que desconectar a su abuelo para poder... ...por poder verme, what the fuck A lo mejor no es un chiste ¿Verdad? ¡Me pegan! Vamos a ver si... Ah, bueno No los quería matar, pero se estorban Si me encuentro un cofre, vienes a buscarlo Sí, sí, no hay problema Ah, no puedo usar Fly Me dieron Tarek ¿Quién es? Menos del otro lado Ah, me amarraron El Z para que lo usas? El Conte para matar... ...los de agua Escucho un Mew de fondo Este... Porque es por mensaje que se escucha Es un tonito de mensaje Ay, como por onzo le sería chido venir acá, ¿no? ¿Nivel 30, será? No sería mal venir a testear un día de estos Con un charcito bajito Con bronzo hay un montón de revives Un K de revives ¡Lul! O sea, ahorita se me ocurrió, eh Ya, si llegara yo a subir otro, ahí, eh Voy a venir pa' acá, eh No sé en cuánto anda ¿Alguien sabe en cuánto anda un Volpix en primera? a ver Ah, mira ¿Un K acá? ¿Un 2.5? Un K acá ¡2.5! Vamos a ponerle 1.5, ni el ni yo, 1.2, ah, ok, no toxic, ah, este lo mal lo puse en el market, pero no se encuentran, tiene tiempo que lo tengo ahí, como nunca ando en este char, pues nunca lo puedo vender, eh, vermilio, vámonos, entramos en el primer hito, eh, un que ando subiendo para jugar con un amigo que es mi vela, ah, ok, tu eres ese, el, se llama no toxic, no toxico, acepto un caca, como ven, un caca, como ven, como ven, un caca, un caca, yo digo que sí, lo digo que no, si de mamón, no, aunque yo sabía, yo ya sabía más o menos que yo me iba a dar eso, eh, que no sé para qué preguntan si ya tienen una fuerte en mente, bueno, ay, 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 la cagué, eh, quise lejos, vale, que no quise bajar acá, hay un coffin ahí, yo te pago el caca, ¿en serio? Y also, a la caca, por ahí, porque le dije que eso es lo que me están dando, jejeje jeje же A ver como, 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 sería para no ser mamón Ah, da la puerta Este chido, ahí te lo acepto, que rollo Eh, los islan, ¿no? ¿No sigo por acá? ¿Y Jengars? Tengo que hacer las funciones de las suyas Ah, más abajo Esto me parece un Chanin Jengar, me deletea, ¿no? Siente que no tiene tiempo, que no va a un Chanin Jengar, ¿eh? Salvaje Pongo que es aquí, ¿no? ¿Para? Vamos acá Ah, del otro lado Vamos en el PC Otro en el PC Ah, caray El Haunter Está lejísimo el Haunter Pero parece ser que sí Uh Tranqui, tranqui, tranqui Hola, manisito ¿Cómo estás? Espero que voy a Usar cartita, porque de por sí ni lo utilizo La carta de mí Ah, esperen No vieron, este, estos ítems en el anterior Eh, se ven en el PC Ok, a ver Es de tipo fósil Bueno, tipo piedra Este Vámonos, lo más difícil, siento No, no, no hay fermento ¿Qué tal, pobreux? Estoy activo la carta y me muero, ¿no? Ya me pasó en una ocasión Bueno, tranquilito Ay, ay, no me podía mover Juegos con el aerodáctil que era guanchotear Podemos limpiar acá Como master Ay ¿Cómo? ¿Qué le dije? A la ave Ni siquiera había correo Me borró al Pokémon Su perra madre No es mentira cuando digo que si guanchoteas O no te jubilas No, no, todavía falta mucho peso Unos diez años Que esto ya es una vida, eh Ay De pendejo Ah, no se fue la mío Ah, eso es nuevo O no, eso no es mío Ah, no, no es mío Pensé que ya estaba la opción de que se quedaba el mío No, era mucho Vale, cheto, ni siquiera agarré el compre Ah, me distrajo eso Eso es un master Qué peor que le dije Bueno, dije es la segunda vez Quería comprar Quería comprar el Chenity Plosion En el mar que hay Ay, creo Qué feo Yo me acabo de morir Ahorita en Nightmare Ah, no Pero bueno Nightmare es muy diferente A una Dugion de aventurero Obviamente Aquí no hay tantos problemas Aparte Un chat secundario Da igual ¿Te lo reinicié? Sí Sí, pero yo quería el tuyo De nuevo con eso De nuevo con eso Bueno, dame 500k y te lo vendo Ahora en caliente Estamos vivi recto Gracias Tensu No duró ni un minuto de la carta Esperando que te jubiles Pues Bueno Te vas a morir Esperando Primero creo No, está muy cabrón Que yo me jubile Si eres jugando O porque hay XDN Hasta el fin del mundo Bueno, al menos Tal vez No juegue tan intensamente Como he jugado Pero sí seguiré jugando De hecho Este No estoy jugando como 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 Jugaba hace un año Más o menos O un par de meses atrás He estado jugando como ahí O lo poquito O lo poquito O lo poquito Ya no hago muchas cosas Que hacía antes Estás en camino a jubilarte Entonces Sí, tal vez Sí, pero no voy a vender mis pokés Así que GG Ok Un butterfly Vamos a la que va Metapog Metapog por acá Caterpie igual Aquí me fui muy Muy abajo Ahí está Mira Amigo Estivo Rubiano Tú me contestas De un tipo De un tipo Te molestaba Con ese De la jubilación Sí, yo sé Que estás Yo sé Que me estás Catorreando Ah, sí Hay una historia Que había un tipillo Sí me acuerdo Que andaba comprando Un Trinity Plushion Y este No sé Cómo Cómo supo Que yo tenía uno Bueno, el caso Que me habló Y me dijo Oye Compré tu Trinity Plushion Pero No lo ando vendiendo Cómo quieres que te venda algo Que no estoy vendiendo Es que tú ya estás jubilado Ya ni juegas Si supiera que en ese tiempo Jugaba Cinco Más horas Diariamente Y pues ahí estaban Los stream Y pues bueno Ahí quedó La completación No le hice No le hice caso Solamente pues X Solamente me dio Me dio risa Ah, creo que lo Lo muteé O algo así No recuerdo Es que Primero Este No sé O sea Andaba Andaba alguien El trade Posteando Que compraba Y luego me hablaron Por un char Por un char Bajito Y pues me dijeron Eso Pues supongo Que era él Lo más lógico Es que tú ya estás Retirado Véndemelo Así Como que Obligándome A que lo vendía Si no lo estoy vendiendo Se une con ese men Quien sea Que hizo Tal vez Si lo compró Tal vez No Ni supe No le di Importancia Permino ¿Por qué Dejaría su Hobby Mestralito Hermoso A menos Que lo queme Por otro Por eso Te digo Lo del Tiplecher Te acuerdas Bueno es que Siempre ha sido El jugar Siempre ha sido Un hobby Mío Realmente Siempre estoy jugando A algún juego Antes De jugar Porque Quise Yo jugaba Mucho Mucho Al Halo Al Halo Al Battlefield Al Call of Duty Por eso Por ahí me ven Jugando a veces Entre ratitos A esos juegos Porque pues Vengo de esos juegos Vengo de ese mundo De ese mundillo Les tengo cariño Y pues ya si se arman Las Las partes Con los compas Pues ahí me ven Ahí con los compas ¿Qué rollo? ¿Qué tal? ¿Qué tal chale? Este No está agarrando los Ya llevo un par de días Que no está agarrando los Esos efectos No sé por qué No sé si Si la La página Que valió chetos No sé Si lo guiado O sea Pero Si ya vi Me marcó error Acá Ya vi Todo tienen errores Pero por qué Si Todo tienen errores ¿Por qué? No sé Tendría que averiguarlo Uno por uno Pues son varios Es lo que vi Si, si Sorry, sorry Por los sonitos Que no están sonando Ahorita El Chen y Jiriam Lo casé Este con Con puro Flea Cacé todos Cacé todo Cuando era Volcani Cacé los tres Que cacé el Volcani Y todavía Capturé dos más O tres más Haciendo Volcani La sesión de ahorita Que pues me cambié De clan Que el que estoy Atrapando El Zoroak La tía Ni sé cuánto llevo Ahí tengo Este Un comando Me parece Para A ver No me acuerdo La tía Perdí La pista Cuánto llevo Voy a poner Este de proyecto Acabado Porque ahí están todos Ya te digo Ahorita Que no recuerdo Creo que son cinco Bueno Los tres Que caza el Volcani Dos fuera Del clan A ver Si dos Son dos El Megapillo Y Chenin Geriyama Porque los otros Los otros tres Tienen Volcani Pues Lo cazan Normalmente ¿No? Chenin Ma igual Megaglali Y Chenin Entonces Iríamos Por el ¿Qué? Por el texto ¿No? Sí Sexto Estamos en el texto ¿Dónde está Ah Lo único What? Es raro ¿No? Pues aquí tengo Creo que tengo La otra carta Igual No es ese Creo que No Sí Se puse Que por acá Por las casitas Creo que salen Unos pokémones Bien Sí Quasi 100% Seguro Que es Ese Oye Qué muerte No Qué muerte Más Chafa Por la neta No Este Me sacó De Por querer huir Y revivir Porque no estaban Estoneados Caí en la trampa Morir Este Por trampa De lomito Como un buen aventurero De hecho Me está latiendo Jugar Jugar Sí Este Battlefield Pero jugar Un poquito El mismo juego Call of Duty Para no abandonar Tanto el juego O sea Se compró El juego Y pues hay que Jugarlo ¿No? Al menos A eso Es lo que voy Al menos Ahí está Ahí está Por favor Oro ¿Qué? ¿Cómo Oro Klux? ¿No? La de Harry Potter? Oye, Mario Moon anda jugando este juego de Harry Potter Leí un comentario Este, el mejor El mejor juego de Harry Potter Donde el protagonista no es Harry Potter Y si, literal Yo quiero el KOF Uff, está bueno, eh Espérate a que baje el precio Un descuento ahí Yo, este Ahorita yo me quiero comprar el GTA El GTA GTA San Andreas Pero el Bueno, sí, el GTA San Andreas Iba yo a decir el 5 El GTA San Andreas Full Edition Pero está muy caro, eh Está a precio de un juego Actual, ¿no? El rematerizado No manches Voy a esperar a que haya una promoción Y ya cuando Cuando lo compre ahí Lo vamos a estar jugando De modo historia al menos Para recordar, ¿no? Eso es tiempo del GTA San Andreas Con el Carl Johnson El CJ Yo quiero Unos Yo quiero besar Tus Oh, la bestia Jeje Con descuento Es cuando se muere Se muere Se muere el juego No No Está muy difícil Que se muere ese juego Siempre hay niños ratas jugando Así que Jejeje Es muy difícil Creo que Creo que era mejor Por 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 Zafron, ¿no? Ah, no Digo Por Se me fue Viriño ¿Qué? Me bloquearon La El camino Los ratatas ¿Me quieren asaltar Estos ratatas? ¿Cómo sabes que me asaltaron Con macheta Allá En la carretera? Jejeje Jeje Alá Ay, caray Por si no sabían Este Si me asaltaron una vez Jejeje Como de película Yo ni me lo creía Fue todo un show Y pues bueno Nada más se llevaron El celular de mi hermano Mi celular Y una mochila Con ropa sucia Los canijos esos Andaban armados Eso cabrones Andaban con machete A la mano No te pone Y eran chamacos Y eran chamacos Ponle menos de 20 años Como para Un cachetadón Pero bueno Andaban con machete No te vas a poner A pedo Eso ya tiene No es algo reciente Tampoco No hay nada acá Por acá Ah, bueno Prefiero hacer esta aduición Que la de los Unowns Planeta Ah, no trae el Tiplosio Oh, la mierda Creo que le vale A ver si cae Uno de nivel 40 Al menos Unowns 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 Me parecen pollos estas cosas, ¿no? No se recuperó Me parecen pollos estas cosas, ¿no? Trampita de hielo Oye, ¿qué está pasando hoy, güey? A la mierda, me mataron dos veces Y han sido por one shock, ¿eh? No han sido, este... No, cansado de que por jugar No estuviera, si estuviera cansado no estuviera yo acá La neta sí No, no llorando por una muertecita ahí de una dungeon Sino lo cagado de la muerte, o sea... El primero fue una one shock de una trampa, ¿no? Ni cómo salvarlo Y ahorita por un CD Que, de hecho, traspasó la pared, ¿sí vieron? Tengo entendido que los CDs... Bueno, es que sí, es un frontal ese, ¿eh? Ah, pues sí ¿Cuál era la probabilidad de que ese porgo me tirara ese sí frontal? Y sí tengo entendido que los frontales sí traspasan las paredes Vale Bueno, igual no quería hacer esa dungeon, la neta Ah, caray, ¿qué pedo? Vamos a robar items Ay, ay, ay Je, je, je Je, je Bueno, ¿dónde es que vi una vez un click? Creo que es en el World Warcraft Donde si matas un boss El ítem se lo puedes robar, creo Me parece No estoy seguro No estoy muy seguro Pero me parece Bueno, el caso es que el click Había un... Bueno, alguien matando a un boss Lo mató Y... ¡Bum! Bajó a alguien del cielo, ¿no? En play A querer agarrar el ítem del boss Pero pues este... Fue más rápido, ¿no? Imagínense que así fuera acá, ¿no? ¿No? Hombre Si de por sí son ratas algunos, imagínense Si de por sí la gente es bien hambre, ¿no? ¿El Lumberry tenemos? No, no tenía Lumberry aparte A ver Si no tenía Lumberry aparte Miren, 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 miren Tipo ya no en los... En los stunts Lo peor sería Que fuera uno de ellos Que fuera uno de ellos Nefragmente y morirme, ¿no? A veces sí Se necesitaría de pa' llorar, ¿eh? Estoy muy mal colocado Estoy muy mal colocado No, no tiene chato ¿Entiendes? igual por querer jugar al ver por qué y vi que quedó encima del rayo es una verga oye, ¿de aquí cuándo me hablas así? antes de la confianza pinche cd pedorro que le pusieron al him or planet esas cosas así mejor me lo hubiesen quitado mejor no me pongo en ningún cd, ¿no? hola, bestias están últimamente muy tráger estos, ¿eh? ya me guanchotearon, ¿eh? dirían los compitas del Call of Duty andan bien trágeres i Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahí viene No, no, se regresó El chiquitito Ya sé quién es el chiquitito La pre-evolución, pero no está acá Creo que aparece el pequeñito ¿Cómo se llama el pequeñito? Clefa Sí, era esa, Clefa No me quede con las dudas Ah no, eh Creo que si era este Bueno, ya No, ya Ok, uno más El camarada sigue, sigue pescando el camarada Carreada en el battlefield, please Aguanta, aguanta, aguanta O sea que bueno, entramos, jugamos un buen rato Yo voy a mandar el mensaje al camarada Como se, como se mejor Es que no, es que ya es cuestión de Tu skill en cuestión de usar las armas De como moverte y todo eso Ahí tienes una de dos El tiempo, el propio tiempo te lo va a decir O de plano No este tipo de juego para jugar Por eso he conocido a personas que no le gusta jugar Los shooters No se les da fácilmente A mi se me hace fácil porque pues Ah, ya tengo demasiado tiempo jugando Bueno, hace tiempo No ahorita, ¿no? Al Halo, ¿no? Que podría decir que es un shooter estándar, ¿no? Agarra otro shooter Agarra otro juego y se me hace fácil ¿Cuál arma está buena en el principio? A ver, usate un rifle de asalto A ver, no me arme A ver, recuérdame algunos nombres Que no recuerdo ahorita de todos Ya te digo, más o menos Igual le tienes que sacar sus accesorios Es que eso igual, ¿eh? Cualquier rifle de asalto es bueno Pero si le sacas sus accesorios Su mira Su silenciador O cierto cargador O ciertas balas Eso te puede mejorar un poco La estabilidad del arma Que te hace más fácil De hecho, ahorita estoy usando El sniper Que te mata de un disparo Pero es muy lento Pero bueno Me estoy divirtiendo con ese, ¿no? Ese estoy jugando ahorita Con esa arma Eso, un subfusil Aún mejor un rifle Caray, un imás Como se llama este Byplum O sea, que es el Byplum ¿Qué tal, Azaral? Disculpa Voy regresando a Poké Xen Y estoy subiendo desde cero Pienso hacerme Volcán ¿Y qué por qué crees Que me ayude Más en aula Arcan... Arcanade El lidro Es un subfusil Y Zhir Es un subtil Arcanade Lo que tiene el arganade Es un stun Así que Mejor Mejor El Alkanai Mejor Caray, ¿dónde está esto? Yo ya Es Carvel En los cuadros más lógicos En los cuadros más lógicos Ah, de agua O sea, está pequeño O sea, está pequeño O sea, está pequeño O sea, está pequeño Este está más pesado Por ser tipo dragón Entró alguien está no hay nada acá no hay nada